La Comunicación La Comunicación La Comunicación La Comunicación La cobertura que ustedes nos dan Es digna de agradecencia Gracias por habermeAgupado Compañero Los integrantes De esta Comunicación Estatal De los profesores internos Esta mañana Nos pedimos Analizar Toda la organización el día de hoy nos fue entregada al solicitar su registro como aspirante a candidato a voto de nuestro partido. Después del análisis exactivo de todos los documentos, primero, es procedente la solicitud de registro para participar en el proceso interno para la selección y construcción de candidato a voto constitucional del Estado de Hidalgo, presentada por el ciudadano Omar Fabián Menezes, toda vez que cumple con los requisitos constitucionales, legales y standardarios aplicables. Se siente una gran fortaleza cuando la candidatura es de unidad, se los digo con todo conocimiento de haber visto muchos procesos, cuando uno se siente así de acopado, da la certeza y la seguridad, podemos vivir un proceso electoral en toda su intensidad. A partir de hoy, a partir de que me han hecho el favor de entregarme esta constancia que me acredita como precandidato de nuestro partido, voy a iniciar un largo recorrido de trabajo. Agradezco profundamente a mi partido revolucional institucional aquí representado por nuestro presidente, nuestra secretaria general y el delegado de la Secretaría de Hidalgo Nacional. Segundo, en virtud de que fuera la única solicitud de registro presentada ante esta Comisión Estatal de Hidalgo y Hidalgo Internos, con fundamento en la base de la convocatoria, el ciudadano Omar Fabián Menezes podrá celebrar actos apegados a la ley con los delegados electores. Tercero, notifíquese a través de los estados de esta Comisión Estatal de Procesos Internos, así como en la página de internet del Comité Ejecutivo Estatal. Así lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes de la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucional y Administracional a los cinco días de febrero de 2016. Firman todos y cada uno de los integrantes de la Comisión Estatal de Procesos Internos. Quisiera rogarle al presidente de nuestro partido, al licenciado Belénio Zacodáquez, de hacer entrega a nuestro candidato del dictamen de la Comisión Estatal de Procesos Internos. Mi mayor sentimiento hacia todos quienes han participado en esta etapa es el de la gratitud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!